Ansiedad Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. A veces que llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soquear. Tal vez estés llorando al recordarme y estrejes mi retrato con frenesí. Y hasta que oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Tal vez estés llorando al recordarme y estrejes mi retrato con frenesí. Y hasta que oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. A veces que llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente en mi sollear. Tal vez estés llorando al recordarte y estrejes mi retrato con frenesí. Y hasta que oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.